Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy preparadito aquí ya para la fase número 13 del mundo 17. A ver qué nos dispara esto de Paimon, que nos abrió el caminito en el capítulo anterior. Seguro que era por aquí. Mecachis, ese será mi tendempié favorito. Y aquí aparece Paimon a destruir cosas. He descubierto otra ruta más. Diosa de Monía Carpaimon. ¿Qué hacéis por aquí? Nos ordenaron ocuparnos de este lugar. Ordenaron... ¿De qué hablas? Me dijiste que habría mogollón de cosas que destruir. Esa voz añadida. Añiñada. Esto debe ser parte del plan de Lilith. Regresemos entonces, no hay tiempo que perder. Añiñad, mi Donut. ¿Dónde está el mogollón de cosas que destruir? Raynai. Este cuerpo necesita acción. Ahí, lo siento. Debo haber apuntado mal la dirección. Tendría que... Que ser por aquí. Rami a veces hasta parece... Están... Chachi. Al lío. Vale. Lo que os iba a decir... Wow. Llevamos a Paimon. Qué guapo, ¿no? Lo que os iba a decir es... Me encuentro de viaje. No sé si me va a dar tiempo... A grabar vídeos para todos los días. Me voy 10 días de viaje. Así que nada. Yo lo intentaré. No sé si tengo capítulos suficientes. Creo que sí. Pero bueno. Que lo sepáis. Vamos a seguirla. No puedo por aquí. Si tienes cosas o no. Que destruir. Paimon. Nos atacarán aquí. Y ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué hace este monstruo aquí? Este monstruo soy una chica. Todo el mundo a pelear. Calentamiento perfecto. Buah. Mueren en nada. Jaja. Estos mentas son... Mejores... Que los del velero. Al menos me hacéis cosquillas. ¿Cómo es que no se cansa atrás de enfrentar... Eh... Enfrentar a tantos? Quedaba uno. A continuación, una canción solicitada para... La agotada tropa. Aquí va una relajante y cálida melodía para vosotros. Este sonido calmante... Me está entrando sueño. ¿Qué dices? Y me convierto en una niña. ¿Eh? He regresado a mi cuerpo. Paimon agotada. Ese monstruo se convirtió en una chiquilla. No sé qué está pasando. Pero enviaré al otro barrio ahora mismo. A escapar. No puedo por aquí. No te puedes escapar. Por aquí. Por aquí. Un fantasma. Un fantasma. ¿Crees que será verdad que una de las diosas demoníacas de Lili se convirtió en un peque? No te podemos hacer más que creer. Con esa cosa fuera de combate... Esta condenada guerra... Pasará a la historia, supongo. Eras tú. ¿Por qué estás aquí? Es peligroso. ¿Por qué estás tú aquí? Tú eres la que huyó de Saúl sin decir una palabra. ¿Vienes a hablar, traidora? He vivido cosas que no puedo revelar... Revelarla a nadie. ¿Tienes idea de lo duro que fue ser la única en la academia atrás de tu partida? Tuve que esforzarme el doble para hacer tu parte. Sí. Eso sí que sucedió. Me había olvidado. Pero... Mira. Llegué aquí después de ver tu tiara. Si de verdad te odiara, no hubiera venido aquí. ¿Viniste por mí? Sí. Ahora regresa a Saúl, donde es seguro. Vale. Estoy aquí para acabar con esa enervante... Esta enervante situación. Voy a derrotar a los enemigos y cumpliré con todos los adultos... No sé qué. Así los adultos ya no me incorderán más. ¿Tú eres una Paimon también? ¿Tú eres una Paimon también? ¿Tú cerebro se ha convertido en Paimon? ¿De qué hablas? Nada. Tú siga lo tuyo. No sé si regresemos. Es peligroso estar aquí. Vale. Viene el callejón oscuro. Los adultos se prenden en el lastre. De verdad. Gracias. Le sigo, pero necesito ir para atrás. Necesito ir cogiendo mis cositas, chica. ¿Hay algo aquí escondido? ¿Por ahí no? Vale. No hay más monedas, entiendo. Si seguimos esta ruta podemos salir por la parte de atrás de Saúl. ¿De verdad? ¿Vamos juntas? Todavía no lo pillas. Me estás estorbando. Ve tú sola. No sé tú, pero si regreso tendré que soportar este infierno. Otra vez. Pero aún así. Vamos. Espera. ¿Cómo que eres tan fuerte? ¡Uh! Que nos disparan. Manos arriba. Caminad hacia adelante. ¿De verdad? ¿Estás usando las nuevas prendas? Que esa cosa es perluznante. ¿Quién es la peque que está del otro lado? ¿Qué está pasando? Si esta es la peque que iba con el monstruo, que se convirtió en una niña. Entonces esa niña también tiene que hacerse. Toma. ¡Huye! Renai. Esta niña. Yo voy a salvar a mi amiga. La niña monstruo se ha escapado. Oh, vale. ¿Qué ha sido ese poder? Tengo los poderes de Paimon. Hola, ¿te encuentras bien? ¿Qué ha sido ese poder? No hay tiempo para explicaciones. Primero tenemos que salir de aquí. Sí, parece que ahora también soy una fugitiva gracias a ti. Vale. No hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a estar atrapadas? El poder que utilizaste antes. No puedes volver a utilizarlo, pero no sé cómo. Sé que puedes. Vale. Lo intentaré. Lo lograste. Emergencia. La niña sospechosa de ser diosa. Démonos prisa. Vale. Tengo que saltar más. Vale. Por aquí nada. Vale. Es que como vi la está. A ver, ¿esto lo podremos saltar? No entiendo. Ahí, vale. Vale. Vamos aquí. Para arriba. Es que si vuelvo ahí... ¡Ajá! ¡Mierda! Pues mira, qué sorpresita más buena. Lo siento, descansemos un poco. Bueno, ¿puedes contarme mientras tanto... ¿Por qué te desapareciste sin dejar rastro? ¡Bú! ¿Una diosa demoníaca poseyó mi cuerpo? De los cuatro dioses demoníacos que derrotó la herrina Nerina, una de ellos, Paimon, habita en mi cuerpo. Nunca la está dormida. ¿Una diosa demoníaca en tu cuerpo? Lilith lo encubrió todo. El devastador terremoto que se produjo en mitad de Saúl, eso no fue un desastre natural. Fue obra mía. Lilith encubrió todo aquel asunto por mí. ¿Por ti? Me convertí en un... Tocho monstruo. La razón por la que nadie me vio es sencilla. Me convertí en un tocho monstruo. No podía contárselo a nadie porque estaba abochornada. ¿Te convertiste en un monstruo? Perdona, que no haya podido decir nada hasta ahora. Renai, ¿qué clase de chorrada es esta? A ver, hagamos un resumen de lo que acabas de decir. Eres una diosa demoníaca, le encubrí un incidente. ¿Por qué no me dices que decidiste estudiar fuera porque estabas alta de esta ciudad militarizada y ya? No, 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 te digo la verdad. Lo acabas de ver, el poder de Paimon. Me dices que ese poder de Paimon, la diosa demoníaca, ¿me tomas el pelo? Siempre tuviste buen maná. El caso es que corrí sin parar. Paimon dice que los soldados de aquí son más carnosos. En verdad, Paimon está mi cuerpo durmiendo. ¿Vale? Padres, no te hubieran dejado sola si te hubieses mudado. Venga. Renai. No, de verdad te digo, soy Paimon. Por lo menos estoy seguro de una cosa, no te fuiste sin razón. Salgamos de aquí, venga. Venimos por aquí, veinticuatro. Vale. Y ahora. No. No llego. A ver. Pulsamos esto. Uh. Siempre es como salto. Salto. Ah, vale. Bajamos esto. Bajamos esto. Vale. No, ¿en serio? No. No. ¿De qué me sirve? No, venga. Pero aquí tiene que haber algo. He hecho bien el recorrido. No ves. Me estoy perdiendo algo ahí. Venga, ya, tío. Más atrás. Más atrás. Tío, no me lo puedo creer. Vale. Vamos a venir por aquí. Y. Esto de aquí. Demasiado fuerte. Tío. 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 Bueno, carallo. Salto desde aquí y ya está. Ahí está. Uh. Un anillaco. Vamos a coger esto. Hacemos. Lo del anillo. No. Un pajarraco. Nos quita el anillo. Y se va. Y se va. Vale. Seguimos por aquí. Claro. Por aquí para arriba. No está montado. Me ha agotado. Ja, ja, ja. A ver. A ver. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué consigo? Realmente aquí no consigo nada. Ahí me pillarían. Volveríamos ahí. No entiendo. Tengo que volver para atrás. Bueno, voy a saltar enfrente y ya está. Mira, por aquí hay otro camino. Aquí no hay nada. ¿A dónde tengo que saltar? Ah, vale. Ya lo he visto aquí para saltar. Venga ya, tío. Tengo que saltar. Uf, y ahora para ti. Entiendo. Vale. No me lo puedo creer. No. ¡Noooo! ¡Ay, qué pereza de vida! ¡Venga ya, tío, si antes lo conseguía la primera! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡No, me lo puedo creer, macho! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Otra vez! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Lo estoy haciendo como antes! ¡Vete a la mierda! 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 desde aquí, vale vale, conseguimos esto oh, menos mal me lleva directamente para aquí vale, vamos a sacar esto de aquí y ahora voy a intentar otra vez ir hacia aquí pero es que no tengo nada claro qué es lo que tengo que hacer vamos a volver a lo de los altos, allí a ver, aquí vamos a montarnos aquí a full a ver un pasito aquí hacia atrás vale y aquí ah, claro, de aquí ahora a tope como que vale pulsamos esto y venimos para acá vale y de aquí tendré que saltar ahí vale animación siento que las piernas se me van a romper Reynai ¿estás bien? nada, necesito descansar un poco más Reynai, te voy a ser sincera los logros no eran más que una excusa yo escapé sin pensar te escapaste sin pensar ¿por qué? ¿cómo iba a lograr nada si ni siquiera soy capaz de empuñar un arma? yo quería dejarlo todo y ya a los adultos solo les importaba la guerra y yo me sentía abandonada así que me arriesgué y me escapé de mis padres mejor estar muerta que vivir así tampoco te pases, eh, amiga mejor estar muerta no digas eso efectivamente aunque verte me hace sentir mejor desde luego regresamos a algún sitio seguro vale vayamos juntas a algún lugar seguro pues lo que he tardado en este capítulo de merda vamos a saltar aquí aquí nada tengo que pulsar esto vale tengo que ponerme más atrás y por acá ya tengo las 40 monedas los 3 orbes estamos de vuelta pero ¿qué son esas? parece que los soldados han bloqueado este camino si saltamos sobre esto alcanzaremos el final ahora podemos salir de aquí puf, que alivio vamos a ver sí, reina y cuando salgamos te prepararé no sé qué ¿tienes algún antojo? no digas cosas tan chungas cualquier cosa me viene bien Magdalena venga vamos a saltar a tope que nos disparan ¿qué está pasando? sabía que esas niñas de las narices vendrían aquí saltamos wow nos esquivamos reina deprisa solo tenemos que irnos por aquí sí reina mis piernas agotadas reina ponte de pie huye a me tira a mí y ella se me sacrifica ¡ela! tengo que levantarme pero ¿dónde está la otra niña? todo por culpa de mis inútiles preocupaciones no estará muy lejos es culpa es mi culpa he puesto a mi amiga pardilla reina y sopardilla un pelín más solo tengo que moverme un pelín más desahogámonos de esta pequeña primero muévete sopardilla muévete sopardilla jajaja hacía tiempo que no descansaba así de verdad esto es paimon paimon te despierta ¿y eso qué significa? ¿no has reunido todo tu maná para despertarme? ah sí paimon tengo buenas noticias he encontrado a alguien que es la caña haciendo veleros regresemos a la base ¿cómo? la caña haciendo veleros jajaja veo que has descubierto talento ¿eh? toma vale una gardita nueva pero es paimon de verdad te lo dije este poderoso maná puedo tocar tus músculos bueno la mitad soy ela soy yo ela oye ¿cuándo vas a tal? ella necesita papel o sea que necesita regresar regresa ¿dónde está? estar esa salva no vas a venir conmigo lo siento mi contrato me prohíbe abandonar mi cuerpo vale vayamos juntas hasta que tengamos que tomar caminos separados yo quería verla hacer un velero ahora regresemos paimon oye paimon ¿has encontrado algo digno de destruir otra vez? no eso lo gracias paimon vale pues oye lo siento he tardado bastante en hacer esto me he liado con otros saltos la verdad es que son demasiado estrictos pero bueno espero que el vídeo aún así os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau